Yo no necesito de ustedes, nana Yo no necesito de ustedes, jaja Va a sobresalir, hay suficiente talento, papá Pues es mi tiempo de fechar Yo no necesito de ustedes, nana Yo no necesito de ustedes, jaja Va a sobresalir, hay suficiente talento, papá Así lo hacemos hasta el final Por escuchar rumores que a putos no les caigo Chinguen a su madre, aquí yo siempre ando En las calles, cotorreando con las viejas Porque les arde el culo, estos pinches putos Tienen pinche pedo, hay que arreglar el asunto Dicen que me creo por las cosas que yo traigo Mi carro, mi ropa, mis viejas y mis joyas Trabajen culeros y llamárrense las bolas Tú piensas que a mí me lo regalaron Mi madre es homeboy, yo solito lo he logrado Saludos a mis compas que se encuentran en Calipas Saludos a Calipas, gang Aquí ya siempre rimpan Escucha el sonido de esta pinche rola Pisteando y periqueando con todas estas morras Esto es pa' mis compas, los que son verdaderos No haters, I love, porque les paro yo el dedo Yo no necesito de ustedes, na-na Yo no necesito de ustedes, ja-ja Va a sobresalir, hay suficiente talento, papá Pues es mi tiempo de fechar Yo no necesito de ustedes, na-na Yo no necesito de ustedes, ja-ja Va a sobresalir, hay suficiente talento, papá Así lo hacemos, hasta el final Aquí en Califas, todo es Mexica Y aquí en Califas, el snapper rifa Ponle marihuana, loco va a esas pipas Saludos a los homeboys, torcidos en las vidas Yo sigo siendo el mismo, malandrino con el pisto Con el cuete y en la mano Para todos mis enemigos, ya la verga Con levas que son culebras Es pura sangre mala, que le salen de las venas Soy asesino y brindo, con una copa de vino Para todos mis angelinos Y Simón, así será mi destino Porque vivo la vida loca Armada como las tropas Y fumando un toque de mota Y chile a su madre una chota Es mi estimo, pesado como los hilos O una escopeta Con doble pinche estimo Soy malviviente So ponte trucha que no te encuentre Porque las balas truenan Y tu vida será la condena Yo no necesito de ustedes, na-na Yo no necesito de ustedes, ja-ja Va a sobresalir, hay suficiente talento, papá Pues es mi tiempo de pechar Yo no necesito de ustedes, na-na Yo no necesito de ustedes, ja-ja Va a sobresalir, hay suficiente talento, papá Así lo hacemos hasta el final Soldado, AK, sobra de la muerte Tú ya que traigo el cohete Nada ha cambiado, yo sigo rodeado de toda mi gente Matona y ya suelo y también delincuentes Que quitan tu vida de frente Pe-pe-pe, me cuente Pues así es mi estilo Así es mi estilo Dispara desde un carro como un asesino Yo sigo fumándole al frío Y si quisiera leva Tu cuerpo amanece embolsado en río No es un juego No es un juego Soy pistolero de la A310 Fumando yesca con todos mis perros Meclaquerros Aquí pura raza unida Desde las calles a la pinta Y en el condado es dispensa latina Dispensa latina Y por nada yo cambio a mi gente de su califas Lo meta a tres es lo que rifa So homie saca la grifa Pues así de destino anda Yo bien grifo Rolando con cuernos de chivo Tombado enemigos Yo no necesito de ustedes Nana Yo no necesito de ustedes Ja ja Pa' sobresalir Hay suficientes talentos papá Pues es mi tiempo De pechar Yo no necesito de ustedes Nana Yo no necesito de ustedes Ja ja Pa' sobresalir No hay suficiente talento papá Así lo hacemos Hasta el final Simón aquí estoy Con el homeboy loop De Calpas Southside S You know I'm right Homie from the SGV All over fucking Southern Califas ¿Tú sabes ese? Mucho soldado Lo corte por bajo la Abre a full Robita trece Los imparables Chicano En español 2010 Sombra Sobra la muerte Simón Ese A rato 3-1-0 Lepa Lo corte por bajo la